A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Las alabanzas sean para Allah Señor de los Universos y sus bendiciones sean sobre el profeta Muhammad, su familia purificada y sobre todos aquellos que se esfuerzan en seguir el camino recto. La maldición caiga sobre quienes los oprimen pues son la raíz del árbol de la perversidad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estos días conmemoramos un año más el aniversario del fallecimiento de una persona que disgusta a quien disguste, puede ser considerada sin duda como la figura de mayor relevancia en el mundo islámico yo diría que no sólo en el siglo XX sino también en los últimos siglos. Me refiero por supuesto a la persona del imán Ruhlamu Sa'ud y al-Jomeini Rahmatullahi. Desgraciadamente nunca pude ni tan siquiera ver al imán en vida. Supe de imán Jomeini por primera vez cuando su figura irrumpió en los noticiarios mundiales desde su exilio en Francia, cuando yo aún era un adolescente y no siendo musulmán todavía. De inmediato captó mi atención. Era una persona extraña de un país lejano pero que aún así a los ojos de un muchacho influenciado por el ambiente político que se vivió en esta tierra en los años posteriores a la muerte del general Franco. Iman Jomeini aparecía como una figura que se enfrentaba a otro dictador como como era el Shah de Persia y sobre todo y por extensión también como una figura que se oponía abiertamente al imperialismo americano norteamericano. Ciertamente poco sabía sobre Iman Jomeini ni siquiera sobre Irán pero de inmediato me captó. Yo he dicho ya que en aquel tiempo, creo que 1978, yo aún no era musulmán. Sin embargo entonces no existía en esta tierra la islamofobia popular que hoy se ha implantado. Es más, en aquellos tiempos incluso se veía todo lo relacionado con el mundo árabe o islámico con cierta simpatía debido al recuerdo y en cierto modo reivindicación que entonces hacía, aunque solo fuera de un punto de vista romántico, del pasado islámico de esta tierra, Andalucía, que entonces también estaba buscando su lugar dentro de la España heredera de la dictadura. Por eso el hecho de que Iman Jomeini fuese un líder religioso islámico en vez de un simple líder político o revolucionario al uso no supuso ningún impedimento para que de inmediato captara mi atención y mi cariño. Recuerdo incluso que entonces yo aún estudiaba en el instituto y en las portadas de mis libros de texto a modo reivindicativo llevaba imágenes de Iman Jomeini que recortaba de un periódico local que solía publicar retratos a plumillas acompañando los artículos que publicaba sobre determinados personajes. Poco después la revolución triunfó en Irán en 1979 y aún desde mi desconocimiento real y la lejanía en cierto modo lo sentí como un triunfo del que también yo era partícipe. Poco después también y por circunstancias que no vienen al caso llegué al islam. Sinceramente he de reconocer que en mis primeros años como musulmán no sabía gran cosa ni tampoco tenía mayor criterio para discernir entre unos caminos u otros. Pero ciertamente desde el principio y lógicamente la figura de Iman Jomeini fue mi principal referente a pesar de que en aquel entonces no disponíamos prácticamente de ningún material con el que poder conocer casi nada. Realmente mi vinculación con Iman Jomeini siempre se basó desde el principio más en una relación sentimental diría yo que una especie de flechazo de cariño que en un acercamiento derivado de una decisión racional tras el estudio de obra alguna. Mi admiración hacia el imán siempre fue más bien como la admiración de un hijo por su padre islámico en este caso. Recuerdo que durante los años 80 buscaba cualquier vídeo en el que apareciera el imán y entonces se trataba de vídeos físicos, no había nada parecido a YouTube precisamente. Por supuesto no los entendía siquiera pero solo escuchar su voz, el tono de su voz, ver la serenidad de su presencia, percibir el ambiente creado en la audiencia que estaba presente en aquellos años de guerra impuesta y tan cercanos aún al triunfo de la revolución era algo totalmente gratificante y que en cierto modo me acercaba a él. Muchas de aquellas reuniones se realizaban en la jusinilla existente junto a la casa del imán en Tejerán. Nunca tuve la oportunidad de estar allí durante la vida del imán y ser uno más de los de esa audiencia. Tardé muchos años en poder visitar esa jusinilla pero la primera vez que estuve allí me sentí transportado de inmediato a aquellos vídeos que tantas veces había visto antes. Ese simple sillón cubierto con una sábana en el que solía sentarse el imán para dirigirse a sus seguidores seguía allí en el mismo sitio como presidiendo la estancia desde el balcón. El imán no estaba pero se sentía allí en cada rincón de las jusinillas. Más de treinta años, treinta y uno, han pasado ya desde que el imán nos dejó. Pero para mí, como para tantos otros muchos, el imán Jomény sigue estando presente día a día en nuestras vidas, sigue siendo nuestro referente. Ese cariño que nos esperó en vida sigue estando vivo, tan vivo como si aún él estuviera entre nosotros. Así creo que seguirá siendo en todos aquellos que tuvimos la suerte de conocerlo en vida, aunque fuera desde la distancia. He hablado hasta ahora de mi relación sentimental y de cariño hacia imán Jomény, pero creo que no sólo hay que quedarse en eso, porque la figura del imán es inmensa más allá de la mera emoción. El imán no sólo fue un gran jurista, no sólo fue un líder que luchó por poner en práctica toda esa teoría del Islam que otros prefieren mantener encerrada en botes o en libros, sobre un estante, pero sin comprometerse lo más mínimo con ella. Fue un gran filósofo, fue un místico, un maestro de la ética práctica y tantas otras cosas más. Iman Jomény fue mucho y excepcional en el aspecto académico, pero desgraciadamente, sin embargo, su obra en esos campos es prácticamente desconocida, sobre todo en español, idioma en el que prácticamente no hay nada publicado. Por eso, desde aquí, quisiera hacer un llamamiento a quienes corresponda para que se proceda a una traducción de calidad de esta obra y su consiguiente publicación y distribución, por supuesto, para así darla a conocer a las nuevas generaciones y que de verdad puedan beneficiarse de una persona tan excepcional como fue y es el Iman Ruhullah Musawiyah al-Joményi rahmatullahi. Que Allah, suhanahu wa ta'ala, bendiga a Iman Joményi y le recompense por una vida dedicada a revivificar el verdadero Islam mohammadiano. Que Allah, suhanahu wa ta'ala, de larga vida su obra y la mantenga fructífera. Que Allah, suhanahu wa ta'ala, nos permita conocer al Iman y ser verdaderos seguidores suyos, siguiendo su ejemplo como orientación en nuestra vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.